Estimados ciudadanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de RENIEC de Informa. Angie Morales les da la bienvenida. En esta oportunidad, lo que vamos a informar es acerca del uso de una de las aplicaciones más usadas y demandadas por los usuarios. Se trata de nuestra aplicación web duplicado de DNI, DNI azul o DNI electrónico. Para ello, vamos a ingresar a la página web, a la gop.pe RENIEC, en la cual vamos a seleccionar esta bandita verde, este lugar verde que sale en la parte superior donde indica acceder a los servicios en línea. Vamos a dar clic en ver más. Inmediatamente nos encontramos en la página de servicios en línea de RENIEC y vamos a seleccionar la opción de duplicado DNI, DNI electrónico. Una vez que hemos ingresado, vamos a dar continuar y vamos a ingresar a la primera fase que es términos y condiciones. Es muy importante que demos una leída a estos términos y condiciones, ya que hay algunos detalles importantes que el ciudadano debe saber. Como por ejemplo, una vez solicitada, una vez finalizada la solicitud del trámite, no podrá solicitarse la anulación del mismo. Hay muchos ciudadanos que comienzan su trámite de duplicado DNI web y que luego encuentran el DNI que pensaban que se les había perdido. En este caso, lo dice claramente los términos y condiciones. Una vez finalizada la consulta del trámite, no podrá realizarse la anulación del mismo. Otra cosa importante es que la entrega del duplicado de DNI o DNI electrónico generado es personal. Por ningún motivo se realizará la entrega del DNI o DNI electrónico a otra persona que no sea su titular. Eso significa que el DNI solamente va a ser entregado en la agencia que se seleccionó al ciudadano que es dueño del documento, no a otra persona, ya que para la entrega del DNI o DNI electrónico, se utilizará un lector biométrico para validar la identidad de la persona. Estos puntos son muy importantes y se leen en los términos y condiciones. Es importante saberlos para saber en qué circunstancias, qué circunstancias nos pueden suceder. Una vez que hemos leído los términos y condiciones, pues vamos a entrar al botón acepto. Vamos a aceptar y vamos a empezar el trámite de DNI. Aquí tenemos, en la parte de autenticación del ciudadano, tenemos dos opciones. Una es validación de datos y otra es la verificación facial. Vamos a usar en esta oportunidad la validación de datos, pero en el caso no recordemos claramente algún dato, de repente el lugar de nacimiento, de repente los datos de nuestros padres, tenemos la opción de usar la opción de verificación facial. Esta opción vamos a poder utilizarla mediante el app DNI biofacial, el cual puede ser descargado a través de Google Play, en el caso del sistema operativo Android, y a través del App Store, en el caso de los celulares con sistema operativo iOS. En esta oportunidad vamos a utilizar la opción de validación de datos. Damos continuar y vamos a ingresar, en este caso, mis datos personales. En esta parte vamos a ingresar el nombre de papá, el nombre de mamá, y en la parte inferior los datos del nacimiento de la persona. ¿Ok? Hemos seleccionado todos estos datos. Muchos ciudadanos indican que cuando ingresan estos datos, de repente voy a poner otro nombre que se llama Julio, pues al momento de validar datos le sale un mensaje de que algún dato ingresado no es correcto. ¿Ok? Y dicen, el sistema se ha equivocado, RENIEC me ha registrado mal los datos. No, RENIEC no ha registrado mal ningún dato. Acá hay dos cosas importantes. Uno, que en los datos de los padres únicamente se ingresan los nombres de los padres, ya sean uno o ya sean dos. Pero también hay otros casos donde el DNI no es el primer documento de identidad que tuvimos. Probablemente nuestro primer documento de identidad fue la libreta electoral de cartón de tres cuerpos. En este caso, recordemos que este documento de tres cuerpos lo obtuvimos con nuestra libreta militar. ¿Ok? Entonces, cuando RENIEC toma la base de datos, se le pasó esta información y ha quedado como documento de sustento nuestra libreta militar. Entonces, ¿cuál es nuestro documento de sustento? Para muchos ciudadanos, la libreta militar. Y cuando nosotros obtuvíamos nuestra libreta militar, ingresábamos un formulario a mano y muchas veces escribíamos mal el nombre de nuestros padres. Es por eso que hay tantos problemas, por decirlo así, cuando se ingresan estos datos y les sale que el dato es incorrecto. Pero para RENIEC el dato es correcto porque es así como se registró en el primer documento de identidad del ciudadano. En este caso puede ser la libreta electoral la de siete dígitos, puede ser la libreta electoral de cartón de ocho dígitos, entre otros documentos. Hemos ingresado los datos entonces y vamos a dar Validar datos. Una vez que hemos dado Validar datos, pues vamos a ingresar aquí los datos de la persona, de cualquier persona. Vamos a ingresar acá el correo electrónico. ¿No? Y normalmente la aplicación nos va a mostrar la última agencia a la cual nos hemos apersonado o hemos hecho uso en algún tipo de trámite web. En este caso aquí sale la que es Miraflores. La aplicación me confirma nuevamente que esta es la oficina de entrega. Nos da la dirección. Podemos en este momento cambiar la dirección de entrega o la oficina de entrega. Damos Siguiente. En este caso la aplicación nos dice que el teléfono también es inválido. Damos Siguiente. Y en este momento viene el medio de pago. Hay casos donde el ciudadano ya pagó antes de iniciar el trámite. En estos casos la información va a salir acá. En la parte superior de donde dice hay Visa y Mastercard va a salir el pago el cual hemos realizado. Pero también tenemos la opción de realizar el pago directamente desde este servicio. En este caso vamos a seleccionar Visa. Damos Siguiente. Y nuevamente la aplicación nos vuelve a confirmar nuestros datos. En estos casos nos confirma el trámite que es datos de contacto, el teléfono y el correo electrónico y la oficina de recojo del DNI que en este caso es Miraflores. Esto quiere decir que no tenemos chance de decir que no vimos o seleccionamos o la aplicación nos puso otro local. No, no es así. La aplicación en dos momentos distintos pues nos solicita verificar que hayamos seleccionado correctamente el local de entrega del DNI. Damos Siguiente. Nos van a salir otros términos y condiciones. En este caso se trata de los términos y condiciones del servicio NUVIS, que es por medio del cual vamos a realizar el pago. Damos Aceptar. Y en este momento se va a cargar la pasarela Visa. En el caso no hayamos realizado ningún pago previo. En este momento es donde debemos ingresar nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito con la que vamos a realizar el pago. Damos Pagar y listo. La aplicación nos va a mostrar una pantalla final en la cual van a salir los datos del pago y a su vez nos va a enviar un archivo PDF a nuestro correo electrónico con el cual podemos garantizar o podemos dar por terminado nuestro trámite y estar seguros que lo hemos hecho correctamente. Siempre recomiendo que posteriormente haber realizado el trámite un par de horas después, ingrese nuevamente a los servicios de RENIEC, busque la opción de consulta de estado de trámite y vea que mi trámite haya pasado sin ningún tipo de problema. Eso nos dará la tranquilidad que el trámite se ha realizado correctamente y no ha habido ningún tipo de intermitencia, ya sea con la red, ya sea de repente con nuestro celular o con el dispositivo que hayamos utilizado. Y es así de simple, como podemos realizar un trámite de duplicado de DNI y obtener y tener nuestro documento nacional de identidad con nosotros. No olvidemos que el documento nacional de identidad es nuestro principal documento que es utilizado en todos los trámites que realizamos en el país. Y eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. No olviden dejar cualquier duda debajo de este video que nuestros distintos canales responderán sus consultas. No olviden también que tienen distintos medios para comunicarse con nosotros. El 0800 11 040, las centrales 315 4000, 315 27 00. También los correos, soporteportalce arroba reniec.gov.pe, consultas arroba reniec.gov.pe, el chat converse, ponemos en Google chat converse reniec, así como todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn y todas las que vayan a venir más adelante. Así que nada, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.